Desaparecido 10 trabajadores de una compañía petrolera, empresa SIXEN, subcontratista avanzada del Castanare, en su normal del municipio de Tame. Según fuentes extraoficiales, el hecho se registró en el sector conocido como Tamacay, cercana a la una de la tarde, cuando los contratistas de avanzada del Castanare pretendían realizar trabajos de topografía, en los tramos donde se construye el eluducto bicentenario, donde se produjo su desaparición. Se pudo conocer que las autoridades desplegaron en el sector fuertes operativos que permitan dar con el paradero de los trabajadores de la multinacional. No se ha producido pronunciamiento oficial al respecto. Sin embargo, también se conoció que el automotor también se encuentra desaparecido. CNS Noticias, Arauca, S. Informada.